Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Revilla. Los invito a que hoy estén en sintonía con nosotros porque tendremos un programa dedicado a todas las madres. Tendremos saludos especiales para todos ustedes de parte de sus familiares. Recuerden de seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Solo búsquenos con el nombre Tu Zona y le dan like a nuestra página. De parte de Tu Zona y de Telemundo Hartford Springfield, les deseamos un feliz Día de las Madres. ¡Gracias!